La Comuna 11 recoge barrios muy importantes como Laureles, Estadio, Los Colores y Carlos R. Estrepo y como todo tiene problemáticas históricas pero también avances muy importantes. De esto vamos a hablar con Carlos Serna, líder de la Comuna 11, que nos va a contar más. Bienvenido, Carlos. Hola, saludos. Muchas gracias por invitarme al programa. Te cuento que nosotros en la Comuna 11 tenemos unas problemáticas que se repiten en cada uno de los 15 barrios que tenemos en la comuna. Tenemos medio ambiente, hay una afectación en este momento, por ejemplo, en temas de calidad del aire. La movilidad también, que al tener un alto flujo de vehículos, va generando una presencia mayor del parque automotor, lo que incrementa el material suspendido. Las cuencas de las quebradas están, yo creo que en estado crítico, casi que de emergencia. Es nomás recorrer desde la estación Floresta hasta la estación Suramericana o incluso hasta llegar al río Medellín y vas a encontrar una cantidad impresionante de residuos de construcción, material de reciclaje, basura. Y todo esto está también ligado al habitante de calle, que es otra problemática que creo que está muy generalizada en nuestra comuna y que está trayendo unas afectaciones muy serias. ¿Por qué? El habitante de calle, por su manera de habitar el territorio y las prácticas que realiza en él, pues genera unas afectaciones concretas, como por ejemplo, al reciclar, la esparce en las bolsas, se lleva solo lo que necesita, lo que le pagan en la empresa de reciclaje, pero todo lo demás queda regado en el piso. De eso salen las ratas, salen cucarachas, moscas, malos olores, toda una cantidad de afectaciones. Ahorita se está dando un fenómeno que es la construcción de apartamentos de un área muy reducida. Dicen que son oficinas, pero en la práctica se convierten en aparta estudios, que se ofertan con Airbnb, incluso se ofrecen las constructoras que la venta está directamente ligada a esa modalidad de arrendamiento. Entonces eso hace que se incremente el valor del suelo, los servicios también que tenemos en la comuna se incrementan y producto es la gentrificación. Hay muchas familias que están ya migrando porque se hace muy difícil sostener ya el nivel de vida que están imponiendo las dinámicas del turismo. Bueno, Carlos, el Consejo de Medellín tiene una comisión accidental para las problemáticas de esta comuna. ¿Ha servido algo esta comisión para poder mitigarlo? Creo que la principal función o la ganancia que se tiene mayor con esta es que se logra un acercamiento primero con el Consejo de Medellín que puede conocer las problemáticas y a su vez nos hacen los puentes con las diferentes secretarías del distrito. Esto es positivo porque se sienta un precedente, se visibilizan las problemáticas y se establecen compromisos. En su mayoría son de carácter vinculante, otras veces no. Pero sí estoy seguro que se deben hacer, que es una herramienta eficaz, que tenemos los líderes y la comunidad para hacerle el llamado a atención al distrito, a la administración y decirle, hey, ojo, acá está pasando, préstenos atención. El Consejo de Medellín, a través de sus comisiones accidentales, hace presencia en el territorio de la mano de la comunidad. Porque el Consejo somos tú y yo. ¡Gracias!